Mira, Mara, 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 no se les oye nada. Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo y se quedaran en mí. Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví. Adiós, señoritas, adiós, amiguitos, le doy la hora de decir adiós. Me voy, tanto insisto me voy, pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí.